Bienvenidos nuevamente, estas historias las venimos arrastrando desde que prometimos que contaríamos todo lo que sucedió en nuestras casas funerarias. Esta vez toca el turno de un cementerio. Las historias que te compartiré me las contó un compañero que trabaja en uno de los lugares a los que damos servicio. Son un par de historias que perduran mucho después de que la administración pasó a ser privada. Muchísimo antes de que tú y yo naciéramos ocurrieron los siguientes sucesos. 1. EL SEPULTURERO Ese cementerio tiene más de 70 años. Rafael, uno de los primeros sepultureros, recuerda que en aquel entonces el terreno ni siquiera tenía límites. Enterraban a la gente a un lado del árbol. Si alcanzaba para una lápida y una cruz, se la ponían. Si no, el nombre del finado quedaría tallado en un pedazo de madera que el sol se encargaría de borrar. No había rejas, el camposanto era un campo abierto. En un principio ni siquiera había un cuidador, pero poco a poco fueron levantando construcciones a su alrededor. Cuando pavimentaron la avenida, el municipio mandó a construir una barda y a ponerle nombre al cementerio. Rafael murió hace muchos años y ni siquiera lo enterraron en ese lugar. A él se lo llevaron para su tierra, junto a sus familiares. Él contaba las historias más remotas de ese sitio. Más o menos en la época en la que trazaron las avenidas adyacentes, Rafael recuerda mucho un incidente que tuvo en ese cementerio. Les avisaron que llevarían un cuerpo para enterrar. En ese momento, él se encontraba en su casa. Un jovencito tocó la puerta, llegó con unas monedas y un billete que había arrugado apretándolo entre sus dedos. Rafael terminó de comer, se echó un morral a la espalda y salió rumbo al cementerio. Eran las 4 de la tarde cuando llegó al llano. Dos semanas antes habían enterrado a la última persona, una mujer llamada Jacinta. En ese momento, esa tumba mostraba el punto más lejano del cementerio. Pero mientras más gente fuera llegando, en esa misma dirección se iría expandiendo. Hacia el oriente no había nada más que la llanura. A un costado de la tumba de Jacinta, Rafael comenzó a cavar el agujero. Entre sus cosas había cargado con una lámpara. Sacar toda esa tierra requeriría de varias horas y lo más probable es que le agarrara la noche en el cementerio. Hasta ese día, nunca antes había tenido una experiencia extraña. A pesar de su oficio, Rafael estaba convencido de que no había manera de que la línea entre lo que está vivo y lo que no, pudiera ser cruzada. En pocas palabras, los fantasmas, las ánimas atormentadas, las apariciones o cualquier otro evento paranormal, no eran más que invenciones. A las siete de la noche, Rafael había acabado lo suficiente. A esa hora, en el cielo ya se estaba instalando la noche. Ese hombre tenía una escalera de palos que ocupaba para salir de la tumba. La había recargado en alguna de las paredes del hoyo en el momento en que sintió que iba a la mitad, pero cuando terminó de cavar, se encontró con que ya no estaba dicha escalera. Con él, dentro del agujero, ya sólo quedaban tres cubetas llenas de tierra que tenía pendientes por sacar. Sin la escalera, sería difícil salir, pero no imposible. La lámpara alumbraba muy bien el interior de la tumba. Hacia el exterior, sólo alcanzaban a verse las oscuras ramas de un árbol que el viento sacudía. Sin embargo, en cuanto se hiciera por completo de noche, todo afuera desaparecería de la vista. El grito que lanzó Rafael, no salió de la tumba. Estaba pidiendo que le devolvieran la escalera o que lo ayudaran a salir. Lo primero que le vino a la mente fue que se trataba de una broma. Guardó silencio, pero no escuchó a nadie. Volvió a gritar, esta vez con la intención de que alguien que estuviera por ahí lo escuchara y le pasara la escalera. En ese preciso momento, no había absolutamente nadie en el cementerio, ni siquiera los hombres que trabajaban en la avenida. Rafael subiría los pies a una de las cubetas con tierra y entonces trataría de alcanzar el borde. Podría salir, pero estaría dañando el trabajo que había hecho por horas. Cargó uno de los botes, lo acercó a la orilla y entonces volteó hacia arriba para calcular la distancia que haría falta para subir. Entonces, un montón de tierra voló desde lo alto y le cayó encima. Un poco de esa tierra le entró a los ojos. El hombre se bajó de la cubeta y trató de llevarse las manos al rostro, pero sus manos estaban sucias. Parpadeó hasta que comenzaron a escurrirle las lágrimas. Tendría que salir para poder enjuagarse. Mientras luchaba por no caer en la desesperación, las paladas de tierra seguían cayendo. Rafael gritó varias veces, pedía la escalera, pedía que dejaran de echar la tierra, quería que lo dejaran terminar su trabajo. El sepulturero intentó limpiarse el rostro con el antebrazo, pero no lograba que la sensación de molestia por la tierra en sus ojos lo dejara concentrarse en una sola cosa, en salir de ahí, principalmente. Entrecerró los ojos y entonces pudo ver hacia el margen de la tumba, hacia la superficie. Ahí estaba una mujer asomada, recargada en sus rodillas y apoyando las manos en el borde del agujero. Un rebozo negro cubría gran parte de su rostro. Los ojos era lo único que tenía descubierto. El viento arriba agitaba la tela de sus prendas, también un mechón de cabello que escapaba del rebozo. La mujer no hacía o decía nada. No era ella la que lanzaba la tierra, seguramente había alguien más a su lado. Rafael le pidió que lo ayudara a salir, cuando menos que le pasara la escalera, pero la mujer, moviendo la cabeza, le dijo que no. Las paladas de tierra dejaron de caer, pero la mujer no se iba. Miraba incisivamente hacia el fondo. Rafael no sabía qué hacer, intentó mover el bote con tierra hacia el otro extremo del agujero. Realmente no era un espacio amplio. Sus dimensiones apenas permitirían colocar a una persona acostada en ese sitio. No había tanto espacio para maniobrar, ni para resguardarse. Pasaron varios minutos y solo entonces sucedió algo. Un hombre llegó corriendo hasta el agujero. La luz que llevaba consigo, hizo que se esfumara la figura fantasmal que había estado vigilándolo. Se trataba del velador, que por su parte, también estaba un tanto asustado y confundido. Ese hombre no sabía que Rafael estaba al fondo del agujero. Solo vio a una mujer de rodillas, mirando hacia un hoyo iluminado con una lámpara. Se le hizo extraño, pues era muy tarde para que hubiera visitantes. Pero lo que le pareció inusual y de alguna manera insólito, era el acompañante de aquella mujer. Era un hombre alto, más alto que cualquier persona conocida en el pueblo. Sus facciones eran duras, su piel tenía una textura extraña. El velador se acercó con temor. Ese hombre alto estaba aventando palas de tierra al interior de la tumba. Ese era un trabajo para el sepulturero, por lo que el velador inmediatamente concluyó que algo malo estaba entramando aquel bar. Aquel que estaba aventando la tierra para tapar el agujero, no parecía un hombre. Era una criatura humanoide. Los brazos eran muy largos para pertenecerle a una persona. La mirada no era la misma de un ser vivo. Era otra cosa. Esa cosa miró al velador a los ojos, lo hizo estremecerse. En un momento aventó la pala y se quedó vigilando la tumba. El velador no supo cómo reaccionar. Seguro habría recordado que ese era su trabajo, cuidar, resguardar y proteger. Sería esa la primera vez que tendría que enfrentar algún peligro. Por lo demás, aquella localidad era un lugar muy tranquilo. El velador caminó hacia la tumba mostrando decisión, pero aguantándose el miedo. La criatura retrocedió unos pasos y luego se escondió tras de un árbol. No sólo ese grueso tronco lo resguardaba de la vista. También el centenar de sombras que proyectaban las ramas, la oscuridad de la noche y el vacío al fondo. La mujer se esfumó cuando el velador acercó la lámpara. Sólo entonces pudo acercarse y mirar qué era lo que había al fondo de aquella tumba, del agujero contiguo a la tumba de Jacinta. Allí estaba Rafael, exhausto, preocupado, asustado, con la cara llena de lodo, sudor y tierra. Quiso ayudarlo a salir extendiendo la mano hacia el interior del agujero. Rafael le dijo que podía pasarle la escalera de palos que seguro estaría por algún lado cerca. ¿Quiénes eran? Preguntó Rafael. La escalera no estaba por ningún lado. El velador parecía estarla buscando, pero tardó en volver a asomarse al fondo. Cuando lo hizo, mostró un pedazo de madera. La escalera había sido destruida y sólo quedaban los puros palos hechos astillas. Salió Rafael con la ayuda de la mano del velador. Ambos miraron a sus alrededores. La mujer y la criatura simplemente ya no estaban. El sepulturero le preguntó al otro hombre si había visto qué era lo que estaban haciendo, quiénes eran y por qué estaban intentando enterrarlo vivo. El velador se aclaró la garganta. Jamás pensó decirlo, así como Rafael tampoco pensó jamás escuchar esas palabras. El velador por entonces señaló la pobre tumba de al lado. Era Jacinta la que estaba asomada al borde del agujero. La mujer que yace enterrada ahí. 2. Jardines del ocaso Pasaron bastantes años, décadas. El cementerio se fue extendiendo y se colocó una caseta para el vigilante. Se construyeron muros alrededor y una reja en la entrada. El cementerio dejó de ser sólo un terreno y un montón de agujeros. Se convirtió en un lugar digno para enterrar a los seres queridos. Una tarde llegó una mujer en un suru plateado. Ella venía vestida con un traje sastre y acompañada por un hombre que cargaba un portafolio. Venían a hacer negocios. Personas como ellos nunca habían puesto un pie dentro de aquel cementerio. Pero ya era hora. Los muertos ya los estaban esperando. El cementerio tenía un administrador, el licenciado Domínguez, quien tenía sus oficinas lejos de ahí, pero cerca del palacio municipal. Los visitantes buscaban entrevistarse con alguien que tuviera el poder de decisión suficiente como para tratar la venta de ese terreno. El vigilante los recibió, habló un momento con ellos, entonces salió del cementerio, los dejó esperando ante las puertas de entrada, atravesó la avenida, dio vuelta en una de las calles, se metió a la tienda de Doña Esperanza y le pidió su teléfono para hacer una llamada. Del otro lado de la línea, el administrador, estaba a media hora si el hombre se venía caminando. Llegó en una camioneta del municipio. Cuando apareció en la entrada del cementerio, solo se encontró con el vehículo bloqueando las rejas. El vigilante salió del módulo y acompañó al administrador al interior. Las cosas ya no eran como antes, aún así le faltaba mucho para convertirse en un cementerio con altas columnas, con imponentes mausoleos, criptas, capillas, igual que como los ves en la televisión o en las películas. Allá a lo lejos estaba la ejecutiva y su chofer, aguardaban sobre la calzada principal, estaban mirando sus alrededores, parados muy cerca de un pequeño mausoleo erigido años atrás. El administrador pensó que se trataba de una inspección e inmediatamente los alcanzó. Se presentó y se disculpó por haber tardado tanto. La mujer estiró la mano para responderle el saludo y lo interrumpió diciéndole que ya alguien los había encaminado. Los estaban esperando afuera del mausoleo. Domínguez inmediatamente pensó en el sepulturero, en Rafael, pero una fracción de segundo después cayó en cuentas. Era difícil acostumbrarse, ese hombre había fallecido semanas atrás. Dijo que nos llevaría al fondo, hasta ese árbol, agregó el chofer de la señora. Con el dedo señaló el árbol más alto y más frondoso, aquel cuyas hojas secas cubrían constantemente la tumba de Jacinta. El administrador no quería asustarlos, pero les tuvo que hacer evidente lo que ellos no habían podido ver con sus propios ojos. El mausoleo tenía puesta una gruesa cadena y un candado. Esa persona que vieron entrar ya no estaba presente. Realmente no había mucho que inspeccionar. La inmobiliaria ya había tomado la decisión, solo estaban esperando a que se concretara la venta. Aquel que alguna vez fuese un triste y solitario llano, se convertiría en un cementerio privado. Jardines del ocaso. El administrador evitaría llevarlos al árbol prometido. Esa zona del cementerio estaba bastante descuidada. Después de varias cosas que sucedieron ahí, oficialmente se estableció ese punto como el límite del campo santo. Aparentemente, la visita de aquellos foráneos cambió la energía habitual del cementerio. Una súbita corriente de aire barrió todas las hojas tiradas sobre el suelo. Habían recorrido de izquierda a derecha. Examinaron un poco el terreno. Tomaron fotografías. Estaban listos para despedirse. Volvieron entonces al mismo punto donde él los había encontrado. A las puertas del único mausoleo en todo el terreno. Esta vez, encontraron la cadena tirada en el suelo. El candado estaba abierto. Colgaba de la manija. Podemos pasar, dijeron los representantes de la empresa. Había algo en el interior del mausoleo que les llamaba bastante la atención. El administrador, antes de abrir, se asomó al interior. A unos pasos había una lámpara que reflejaba su luz en los cristales de la construcción. Tuvo que acercar mucho el rostro y colocar sus manos alrededor de su cara para cancelar el reflejo. Lo que vio del otro lado era algo parecido a lo que él mismo estaba haciendo. La estatua de un ángel estaba muy cerca del cristal. Su rostro estaba casi pegado al vidrio. Sus manos, al igual que las del licenciado Domínguez, tapaban ambos lados de su rostro, haciendo la misma seña. El administrador retrocedió asustado. No solo se trataba de haber encontrado súbitamente una cara en el mausoleo. Esa estatua de un ángel no debería estar ahí. Retrocedió sobresaltado. Atrás de él, la pareja esperaba con desinterés. Probablemente no vieron lo que él vio. Probablemente esas situaciones los tenían sin preocupación. Domínguez entonces vio que una niña estaba parada a un lado de ellos dos, en el punto donde menos iluminaba la luz de aquella farola. La pequeña, que definitivamente no venía con ellos, levantó el bracito y agarró con su mano la mano del chofer. Este hombre lo sintió inmediatamente y volteó, quitó la mano y dio un paso rápido hacia la izquierda. La niña entonces se echó a correr hacia el fondo, sobre la calzada, hacia el enorme árbol del final. No va a ir tras de ella, le dijo la mujer al administrador. Los tres estaban confundidos. No esperaban ver lo que estaban a punto de ver. La niña se acercó a un hoyo y saltó al vacío. El chofer intentó detenerla, pero la mujer con el traje sastre caminó apresuradamente hacia donde todos habían visto desaparecer a la pequeña. Cerca del alto árbol no había agujero, tumba abierta, ni la pequeña que todos habían visto. Se hizo de noche antes de que abandonaran el cementerio. A pesar del susto que se llevaron, iban muy contentos. Cuando esas tierras se convirtieron en un cementerio privado, ¿qué pasó con los restos de todas las personas que habían sido enterradas anteriormente? La respuesta era sencilla y a la vez complicada. Los familiares fueron invitados a una ceremonia en la que los restos exhumados serían colocados en nichos, confinados en una zona exclusiva para este propósito. La cosa es que la nueva administración no movió los restos del lugar. Los nichos que levantaron y a los que pusieron cada nombre de cada persona fallecida, estaban vacíos. Nunca albergaron cuerpos, huesos, cenizas, nada. Engañaron a los familiares, pues lo que había bajo tierra se trituró y volvió a la misma tierra. Solo una única duda nos surge inmediatamente. ¿Qué pasó con Jacinta? Esa tumba fue la única que no pudieron reubicar o desaparecer. Pero esta noche no es el momento para contar esa historia. Si tú estás interesada o interesado en saber qué ocurrió después en el relato, déjame saberlo en los comentarios. Si estás de acuerdo, esta historia continuará. Esta entrega da pie a que comiencen nuevas sagas. Todo depende de ti, de que tú quieras escucharlas. Un suscriptor que trabaja en casas funerarias nos ha contado varias experiencias escalofriantes que nos gustaría seguir compartiendo contigo. El misterio de la tumba de Jacinta, la historia completa de la mujer de gris, los relatos del nuevo cementerio y los relatos del cementerio al que llaman la villa, ahí donde trabaja su tío. Esperamos tus comentarios, tus sugerencias, regálanos tu like y recomiéndanos. Volveremos pronto, nos escuchamos el martes. Alguien te observa en la oscuridad.